En toda familia hay una persona que te saca de quicio Tengo que recoger a Jill a las 4 de la mañana Viene una vez al año y se marcha el domingo Pero no resulta fácil librarse de ella cuando es tu hermana ¿Cómo va eso? Tu hermana gemela ¿Te estás quedando calvo? ¿Eh? No, 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 estás engordando Pero tu pelo aún no sabe que tiene que cubrir más cara Vale De los productores de Sígueme el Rollo y Niños Grandes Tú y Jill sois clavados No nos parecemos en nada, te lo aseguro Ella no se corta ¡Chuta! Y no va a marcharse He hecho una lista de cosas que quiero hacer Playa, montar a caballo ¡Arre! En serio, cielo, no puedes ponerle más ganas Es tu hermana En noviembre Adivina con quién vas al partido de los Lakers Por fin una tarde de gemelos De parte del señor Pacino Llámame, ¿qué es esto? Es alucinante, tira Tienes que llamarlo De Columbia Pictures Tú solo tienes que tocar la bola Ya está ¡Bola! ¡Oh! ¡Ay, madre! Seguro que tienes más Debería, pero curiosamente no La familia es para siempre Papi, ¿sabes hacerle la comba? Éramos los reyes de la cuerda ¡Vaya! Adam Sandler Katie Holmes Santiago Segura Buenas tardes ¿Por qué no sales con ese gordo, picha brava? Lo que pasa en Mallorca Se queda en Mallorca Sí, sí Me gusta esa dicha vez Bonito y rima Mallorca No, 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 quita Jack y su gemela ¡Qué guay! No te cargues mi piscina Tiden proyección Tenista Don't bring me down